También se conoce ya a esta hora de la tarde que la ex ministra Virginia Borra ocuparía el Ministerio de la Mujer. En la cartera de Comercio Exterior estaría el viceministro Eduardo Ferreiros, así también en la cartera de Agricultura el agroexportador liberteño Rafael Quevedo. Tenemos también otra información que en la cartera de Economía estaría siendo reemplazada la ministra Mercedes Arauz por el ex ministro de Agricultura Ismael Benavides. La cultura, la cartera de defensa estaría siendo ocupada por el actual cabeza de Indecopi, Jaime Thorne, en reemplazo del ministro Rafael Rey. Unima, 14 de septiembre de 2010. Vista la renuncia que a cargo del presidente del Consejo de Ministros formula el señor Ángel Javier Velázquez Quesquín y estándolo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo del presidente del Consejo de Ministros formula el señor Ángel Javier Velázquez Quesquín dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Alan García Pérez, presidente constitucional de la República. Rúbrica Javier Velázquez Quesquín, presidente del Consejo de Ministros. Seguidamente, se dará lectura a la resolución suprema número 233-PCM-2010, mediante la cual se nombra al señor José Antonio Chan Escobedo en el cargo de presidente del Consejo de Ministros, luego de lo cual el señor presidente de la República tomará el juramento de estilo. Resolución suprema número 233-2010-PCM, Lima, 14 de septiembre de 2010, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros y Ministros de Estado en el despacho de Educación al señor José Antonio Chan Escobedo. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Alan García Pérez, presidente constitucional de la República. Rúbrica José Chan Escobedo, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano José Antonio Chan Escobedo, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar real y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de la presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, él y la patria habló de Martín. Acto seguido se hará lectura a la... Continuando con el programa.